¿Se acuerda del pasado? Así que este es el hogar de la bruja. Parece que llevan una vida más modesta de lo que me imaginaba. Sí, es normal, no hay nada raro. No parece haber nadie alrededor. ¿Estarán dentro con la mano así levantada? Supongo que es mi oportunidad de mirar dentro por aquí y allí. Eh, yo ya me puedes controlar sin mi ropa y... Y 700 de vida, sí, está igual de fuerte o de cachas. Entiendo. Cain, Yuri y María. Cain es el padre, ¿no? Y la hija. ¿Así que aquí vive una familia? No me digas que yo me he cargado la familia entera. Restos de un trabajo de reparación bastante torpe. Entiendo. ¿Y este hoyo me mataré? Un hoyo. Qué anticuado. ¡Qué trampa más estúpida! Es algo bastante anticuado, pero es un hoyo bien hecho. Sí, parece. ¿Y esto? La esposa de Cain, la madre de María, yace aquí. Anda. Así que ya están muertos. El esposo de Yuri, el padre de María, yace aquí. ¿Y quién escribió esto y lo enterró? ¿Ella misma? Bueno, supuestamente es adulta. Así que debe tener bastante odio. Y por ahí abajo no están las flores rojas. Voy a registrar un poquito, a ver si no me salto nada esta vez. Y a ver, por aquí voy yo con mi Excalibur. La colada. Hay suficiente como para una mujer. ¡Wow! Tienes experiencia. Un sólido pozo. Un cubo. Esto... No hay nada especial dentro. No, no parece que haya nada. ¿Y si intentamos volver? No podemos. Vale. Así entremos por la puerta principal. Hello. Te vamos a matar. Muy bien. Está bastante deteriorada por dentro. Como si alguien la hubiese saqueado. Eh... Eso tiene pinta. Parece que ya le va a brotar el tallo. Ah, cierto. Las plantas que se murieron. Se está marchitando. Ay, qué gracia. Se está marchitando. Bueno, esto está muy mal. Ha sido horriblemente destrozado. Entiendo que ya han venido ladrones. Hay empezada la preparación de un plato. Es suficiente para una única persona. Oh, gracias por el detalle. Parece un rábano, yo que sé. Hay empezada la preparación de un plato. Una única persona también. Hay ingredientes que no se pueden obtener en el bosque. Entiendo. El reloj está roto. Ok. Utensilios para comer. Suficiente para tres personas. ¿Aquí han vivido siempre tres personas? El espejo está hecho pedazos. Sale un hombre y una mujer de mediana edad. Junto a una chica joven. La foto de una familia. En la parte de atrás hay escrito. En el décimo cumpleaños de María. Décimo. Entre los libros de dibujos y los libros para niño y la estantería. Hay algunos libros de cocina y de jardinería mezclados. Ah, pues todo es lo mismo. Aunque lo del décimo cumpleaños a lo mejor lo retrocedió a esa edad. Hay libros esparcidos por el suelo. Y esto no pone nada. Ah, sí. Lleno de libros sobre preparaciones con hierbas y antiguos libros de adivinación. Ah, aquí estaba esto. Y se lo llevó todo a su... Templo. ¿Y esto de aquí? Verduras en salmuera. Anda. Una muñeca vieja. No se moverá. ¿Verdad? No. Lo moveré yo con mi super magia después. Tiene marca de dedos. En un libro viejo que han leído mucho. Un libro para niños hecho a mano, quizás. ¿Leerlo? Todavía no. Espérate un momento. ¿Cómo conservar pepinillos? ¿Cómo hacer sopa de nabo? ¿Y cómo hornear galletas? Ay, vale. Más que instrucciones para hacer pociones de bruja, se ven como recetas normales de cocinas. Quizás. Bueno, eso tiene pinta, claro. ¿Le vendieron como la bruja malvada? Vamos a leer esto. ¿Leerlo? Las páginas se han desvaído considerablemente. Hace mucho tiempo, había una chica que estaba completamente sola. La chica se había perdido en el bosque, hambrienta y sin ser capaz de moverse. Entre la soledad y el hambre, lágrimas comenzaron a caer de los ojos de la chica. Y entonces, un hombre de aspecto extraño con una caja por cabeza apareció de dentro del bosque. El hombre caja le preguntó a la chica, ¿por qué lloras? Porque estoy completamente sola, respondió tímidamente la chica. Yo estoy completamente solo, pero no estoy para nada triste, respondió el hombre extraño con una voz tranquila. Tengo envidia de que no conozcas la soledad, pero es bastante triste ser de esa forma. Parece que el hombre se tomó un tiempo para pensar, entonces de repente movió su brazo alrededor. La chica estaba sorprendida y cerró con fuerza sus ojos. Sus alrededores fueron envuertos por una luz brillante. Y entonces, cuando tímidamente abrió sus ojos, se encontraba en un campo de flores de un profundo rojo. Entonces, enséñame lo que es la soledad, dijo el mago Okaha, mientras le ofrecía una flor a la chica. Y ahí, pasando páginas. Después de eso, está representada la calmada y tranquila vida del mago y la chica. El escritor es Yuri, la madre. Mmm, curioso la historia. Así que se basó en el cuento de la madre, para hacer feliz a la niña. Bueno, a María. Porque ahora es una mujer. Lo han roto violentamente. Hay un mapa del mundo. El trozo ese lo han roto violentamente. Aquí debe estar la chica. A ver qué le decimos a ella. Eh, no, no está. Hay una pala. Su alma secreta. Lo han roto toscamente. Cuerda de aspecto resistente. ¿Cuerda? Un armario. Ahí debería estar. Bueno, seguramente es cuando murió el padre y la madre. Era el flasma ese. Y aquí... Buah, buscando ropa interior. Eh... Mejor, no. Vergüenza. Una cama bien decorada. Una cama bien decorada. Una cama bien decorada. Han colocado flores frescas aquí. Flores frescas. Aquí hay una grieta. Pues... La pala. ¿Por qué hay una pala en un lugar así? Ya lo conocerás a fondo. Porque... Por eso caíste. Así que vamos a volver. Nos encontraremos a la chica, ¿no? Eh... Sí. Hostia, aquí sí parece más adulta. ¿Quién es ese? ¿Eres tú quien vive en esta casa? ¿Quién eres? ¿Qué asuntos tienes con esta casa? ¿Sabrás quién soy si te digo que soy a quien llaman el héroe? Ah, sí. He escuchado rumores de los viajeros. El gran héroe de las afueras de la aldea. El héroe que recientemente logró la tarea de acabar con esos ladrones. ¿Eh? Oh, se mantiene actualizada. Si ya sabes quién soy, entonces será más rápido. Hoy he venido a este bosque a acabar con la bruja. Ah, ah. No me tomes el pelo. ¡Qué! ¡Ah! ¡Que me matas! Así que esto es lo que llaman magia. ¡Ah! Impresionante. Ah. Ni siquiera te he alcanzado uno de los golpes. Como era de esperarse del gran héroe. Parece que estás bastante cansada. ¡Cállate! Yo no soy como tú. Mucho poder y poco cerebro. Eh. ¿Y la apuñaló? Ah, no. Le empujó. Respóndeme. ¿Qué les ocurrió a los demás? Parece que habían dos personas más en tu familia. ¿Ahora solo estás tú? ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Me quedé solo yo! ¡Hace un par de días! ¡Es genial, ¿no? ¡Ahora tienes menos que matar! ¿Hace un par de días? Esos ladrones atacaron nuestra casa. Ya que no sabían nada sobre la leyenda de la bruja. Y nada parecido. Solo quedé yo. Oh. ¿Por qué? ¿Por qué no los atrapaste antes? Eh. Ah, sí. Es cierto. A nadie le importa lo que le pasa a la bruja. ¿Verdad? Eh. Eh. Me pregunto. Si hubiésemos sido aldeanos normales. ¿Nos habrías protegido? La pobre cosecha debe haber sido culpa de la bruja. La propagación de la enfermedad. No pudo ser otra cosa salvo que la bruja se la dio a todo el mundo. La muerte del ganado. Definitivamente culpa de la bruja. Todo es tan sencillo si simplemente puedes echarle la culpa de todo a la bruja. ¿Eh? Nosotros no hemos hecho nada. Incluso aunque solo hemos vivido pacíficamente aquí como una familia. ¿Esas son tus últimas palabras? No quiero... No quiero morir. ¿Por qué nos tiene que ocurrir esto siempre a nosotros? Voy a maldecirte. Ahí está. Es verdad. No lo perdonaré. A ninguno de vosotros. Si tanto quieres creer en la bruja, entonces, justo como deseas, aceptaré la maldición de la bruja. De ninguna manera. No lo perdonaré. Os perdonaré. A ver. Le enfademos sin querer. ¡Ey! ¡Ey! ¡Juan, despierta! ¡Oh! ¿Estamos aquí? ¿Y esto? Bueno, sí. La chica se volvió loca y al saber qué hizo... ¡Juan, tu cara! Ha vuelto a como era antes. Y mi ropa también. ¡Hostia! ¡Ya me han visto desnudo! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Y María! Eh... ¿Qué? Eh... Pasa algo malo. ¿Qué pasa con esto? Así que finalmente se ha vuelto todo maldito. Hay caminos que antes no existían. El alcance de la maldición se está expandiendo. Si las cosas siguen así, la aldea será tragada entera. ¿Qué hacemos? Que se joda la aldea y sus habitantes. Pero soy un héroe. Ahora soy un simple humano que no puede usar magia. De esta forma, no podré usar magia para alejar a todas esas sombras. Entonces, ¿qué harás? En cualquier caso, no hay nada más que podamos hacer, excepto ir al área más profunda lo más pronto posible. Y matar la fuente principal, María. ¿Qué? ¿Eh? ¿Pero eso es todo? ¿Así uno de los finales mataba a María? Un final triste sería. Un final... Aunque habrá un final bueno. Eh... O venga, continuamos. Este sitio maldito. A ver, aquí no hay nada. Y tengo algo en la mano, ¿no? Es como un laberinto. Deberíamos intentar mantenernos alejados de esas sombras que deambulan por aquí. Su poder ha aumentado desde la vez anterior. Así que no sé qué nos podría pasar si nos acercamos. Ya que no tenemos magia, no hay forma de que podamos luchar contra ellos. Que no tienen un cuerpo físico. Así que... Tenemos... Dos minutos. ¿Para llegar allí? ¿Al final? A ver, vamos a acercarnos. ¡Hola! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Me mató! No sé cómo, pero me mató. Me hizo de todo. Esa... Bruja de gelatina. No pienses cómo me hizo daño. Vale. Cruzando por aquí... Este sitio no se puede, ¿no? Mucho riesgo hay ahí. A ver, por aquí no hay nada. Supuestamente uno de los finales malos será no llegar a tiempo, ¿no? Por aquí. Guardemos, por si acaso. ¿Eh? ¿En serio? ¿Ese era el camino? Pero si no ha sobrado un minuto y medio. Oh, cierto, Johan. ¿Podrías prestarme esa espada que llevas atada a tu cintura? Acabé perdiendo la mía en la confusión, ya sabes. Eh... ¿Y dónde estaba tu espada? Eso significa que... Que con esta espada vas a... Es porque María tiene un cuerpo físico, ya sabes. Es la manera más segura. ¡Joe! ¿Con qué frialdad? Estará bien, porque te la devolveré, limpia. Eh... ¿Sabes qué estás diciendo? Incluso así, Johan, no sabía que podías manejar la espada. Eh... Yo creo que se refiere a eso. ¿Qué? ¿Así que solo la tienes para defensa propia? Eso no es bueno. No serás capaz de golpear bien con una espada con la que no estás acostumbrado. Y solo se te meterá en el camino cuando estés huyendo. No confías en mí. Cállate tú. Eso. De todas formas, la cogeré prestada por ahora. Sí. Ha cambiado un poco la espada. Y... Bueno, no podré enfrentarme a ello, seguramente. A ver. De todas formas, voy a cargar la partida. Tenemos que darnos prisa en avanzar, pero no podemos. Bueno. Hola. Por aquí. A ver si hay en algún rincón algo escondido. No sé, puede haberlo. Por aquí. Espera, ¿y esto? Esta pared de aquí. ¿No parece que hay algo extraño en ella? No es momento para eso. Quizás. Pero no te hace preguntar. Oh, se lo ha cargado. Oh, una brecha. Bueno, ya después lo haremos cuando pase el tiempo. A ver. Cero. Muchos gritos. ¡Maldición! ¡Hemos tardado demasiado! ¡Ugh! A ver. ¿Qué ocurrió? Una masa... ...incorpórea. ¿Lo has oído? ¿Sobre aquella aldea al otro lado de la montaña? Dicen que todos los habitantes desaparecieron una noche. Es la aldea de la leyenda de la bruja, ¿cierto? Ya que enviaron a un héroe a matarla. No hace mucho antes de eso. Probablemente sea debido a la maldición de la bruja. Eso es lo que dicen todos los rumores. Ah, ¿podría algo así ser posible? No puede ser, ¿verdad? Eh, parece que sí. Por lo menos esto se ve a color. Bueno, no me da ninguna pena, la verdad. El héroe que no llegó a tiempo. O... Ya no soy un héroe. Que me harán una estatua de mierda. Y no podré volver a mi aldea asquerosa. Porque me tacharán de niño, demonio. Desaguante. Vamos a hacer la brecha esa. Quizás haya algún objeto para obtener el final verdadero, ¿no? De todas formas, si nos lo da, nos lo vamos a saltar. Si sale esa cosa, por favor, sal. Ahora después me molesta. Sí, no, momento para eso. Me da igual. Pues... ¡Pum! ¡Catapum! Entramos. Y pensar que de verdad habría un lugar como este al otro lado de la pared. Parece que solo este lugar se ha librado de ser afectado por la maldición, ¿no? ¿Eh? ¡Flores rojas! ¡Esa flor! ¡Flores rojas se balancean! ¡Recoger una! ¡Recogerlo! Que hay tiempo. ¡Recogiste una flor roja! Pues muy bien. Vayamos hasta el final, si podemos. Claro está. Eso tiene pinta de que es para obtener el final verdadero. Pero claro, yo el final verdadero es lo último que quiero tener. Así que lo dejaré aparte. Si no me matan, claro. Pues estamos otra vez aquí, sin la flor. Para que lo veáis. Y ahora hay que esquivar a estas chicas. ¿Tú vas a bajar o no? Sí. Creo que tenía que haber reaccionado más rápido. Me queda un poco dormido. Por si acaso, continuamos. Baja, sí. Muy bien. Y no hay nada más, ¿no? Tampoco vamos a hablar con ellas. Ya debe quedar poco, creo. ¿Qué, Juan? ¿De verdad tienes la intención de matar a María así? Exacto. Esa es la tarea que me han asignado. No estoy hablando de la aldea. No estoy hablando de la aldea. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Si hubieses querido parar la maldición, simplemente podrías haber matado a María cuando no tenía poderes, ¿verdad? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué no lo hiciste? Ir tan lejos como para esconder eso sobre María de mí. No quiero admitir que estoy enamorado de ella, pero... Será peligroso, Johan. Así que espera aquí. Tú no tienes que seguirme más. No vayas, Johan. ¿Me iba apuñalado o qué? Lo siento, Johan. Pero incluso así, tengo que hacer esto. ¡Que te rinco! Vale, vale. Ya después te hincaré otra espada. Y... Continuamos. Eh... Joder. ¿Ella es la masa? Eh... Vale. No me pueden hacer nada. Pues mal asunto. Se lo vamos a tener que hincar. Oh, la masa. ¡Prede! ¡Es doloroso! ¡Es solitario! ¡Es aterrador! María. Yo... Acabaré el sufrimiento de ella. ¡Qué odioso! ¡Odio! ¡Son! ¡Te maldeciré! ¡Te maldeciré! ¡Te maldeciré! ¡Te maldeciré! ¡Estos japoneses siempre repitiendo! ¡Venga! ¡Te maldeciré! ¡Te maldeciré a Johan! ¡Y a todos en la aldea! ¡Y a todos afuera! ¡Todos! ¡Todos ellos! ¡Todos ellos! ¡Te maldeciré! ¡Te maldeciré! ¡Ahora no orarás! ¡Johan! ¡Cobarde! ¡No tienes que decírmelo! ¡Corte limpio! ¡Esto es para mejor! ¡Hola espíritu! ¡Gracias! ¡Lo siento! ¡Oh Hakosama! Hoy murió... Hoy murió... ¿Y ahora? Tras eso, cuando me desperté, Johan y yo habíamos colapsado en el bosque. La atmósfera del bosque, la atmósfera del bosque era tan clara y serena, ahora que la malvada maldición había desaparecido, que casi se sentía irreal. Sin embargo, el cadáver de María que yacía a nuestro lado, nos empujaba con fuerza hacia la realidad en frente de nosotros. La tercera tumba... La tercera tumba... El trabajo de reparación bastante torpe... La casa de Mago y María... No me puedo ir... No... No seas tan malo... Jugador... El sólido pozo... No hay nada especial dentro... Que quiero registrar un poco... La casa de Mago y María... Mmm... Eso lo va a tener que cambiar... Y... Entramos... Ahí está, atravesando la silla... Ey, Johan, me alegra que hayas venido. Sí, ha pasado tiempo. Traje algo de sal, pimienta, trigo y un poco de pollo. Oh... Guau, gracias por la ayuda. Ahora hay muchas cosas que no puedo obtener por aquí, ¿verdad? Incluso si intento comerciar con los viajeros, todos nos miran y huyen sin decir nada. Bueno, supongo que cuando hay un hombre con una caja en la cabeza como esta... Realmente no se puede evitar... ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Que te pone la caja todavía o qué? Y también un poco de ropa... Oh... ¡Ah, gracias, Johan! Seguro que María también se alegra... Oh, tío... Tío... Ya veo... Eso es genial... Bueno... Y ahí está la muñeca, ¿sigue viva? Sí... Realmente te queda bien, María. ¿Es un poco grande para ti? Lo pondré en el armario y lo volveré a sacar cuando hayas crecido, ¿vale? Eh... No tiene pinta que esté viva. ¡Sí! 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 ¡Eso es! Lo estaré esperando... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Tío, este está loco! El héroe probablemente fue maldecido por la bruja y acabó volviéndose loco. Todos los aldeanos decían eso. ¿Una maldición? ¡Eso no puede ser posible! Después de todo... En sus últimos momentos, su rostro se veía realmente en paz. Se cumplió la maldición. Y lo que pretendía la aldea. ¿Eso es un final bueno? Le voy a dar tres hostias. Bueno, es un final. Yo creo que final bueno y malo, entre comillas, pero en el blog de notas ponía eso. Que había tres malos, dos buenos y uno verdadero, creo. O eran normales. Ah, da igual. Pero aquí está otro de los finales. Hmm... Este me ha gustado, la verdad. Como ha terminado, porque Mio se ha vuelto loco. Ya decía yo... A ver si es verdad que María se había transformado en eso, pero parece que no. Un final en sí mismo triste, pero realista. Porque es lo que debería haber pasado desde el principio. Aunque todavía tengo dudas de qué pasó, más o menos... Sobre por qué perdonó a la chica. Bueno, me lo imagino, pero los detalles exactos. Dentro de la caja. Anda. Sí, su ilusión. Bueno, y encima nos contó su final que murió. Con rostro de paz. Y además, me di cuenta que cuando dijo lo de los comerciantes y los viajeros, decía como nosotros. Es decir, que hablaba con los viajeros, con la muñeca y a lo mejor los comerciantes salían corriendo. A pesar de que no supiera de la maldición. Pero bueno. Vale, vale. Así, con esto, hemos obtenido este final. Y ahora vamos a obtener el último. El verdadero. Que nos explicará toda la historia. Que nos queda.